Estuve, se durmieron todas mis ganas Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de esta incrucijada Buscando de nuevo tropece, quedándome sin fe, sin salida, lo que siento Y quise detallar, olvidarme de la parte que no entiendo Menos mal que los momentos de esta es mi alegría Menos mal que aparecía con el sonido de tu risa Menos mal que me gustaba Alguien con yo besarte, menos mal que estás en mí Menos mal que me hago un cuento, un cuento para descartar Menos mal que me salva Si me toca notar, menos mal que me gustaba Alguien con yo entregarte, menos mal que estás en mí Menos mal que me gustaba 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 Con el sonido de tu risa Menos mal que me gustaba Al momento yo besarte, menos mal que estás en mi De menos mal que estás en mi De menos mal que estás muerto, muerto para descansar De menos mal que te salva, si me toca no te agarras De menos mal que te salva Al momento yo besarte, menos mal que estás en mi De 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 menos mal que estás en mi ¡Aplausos!